Hoy recordamos 20 años desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que cobraron la vida de casi 3,000 personas en la ciudad de Nueva York, Washington DC y en los campos de Pennsylvania, con víctimas de más de 90 países. La oscuridad de ese día nunca podrá morarse, pero cada año nos brinda la oportunidad de recordar a quienes perdimos y a quienes han aportado, como sobranistas, soldados, personal médico y trabajadores de primera línea, para que podamos vivir nuestras vidas con libertad y prosperidad. Creemos todo su memoria y que este día sirva siempre como testimonio de su sacrificio, su valor y su compromiso. Gracias. 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 Gracias.